También les comenté cómo México quiere también implementar lo que es el plan Bukele, ¿verdad? Este es un candidato presidencial en México. Hey, quiero que le pongan atención a esto que les voy a mencionar en este preciso instante. Les invito a compartir, es bastante importante, les estoy mostrando candidato de México a la presidencia, quien dice que el presidente Bukele ha hecho un excelente trabajo y que esa es la ruta que hay que seguir. Eso es lo que se espera poder hacer en México, dice él, ¿verdad? Es por eso que manifestaba que todo el trabajo del presidente Bukele es prácticamente una guía para él y eso es lo que quiere hacer, un trabajo duro, dice. Quiero que vean esto porque les voy a mostrar qué es lo que dice también el presidente de México. El actual presidente de México, López Obrador, dice que lo que hace el presidente Bukele no sirve. Así, no sirve lo que está haciendo el presidente Bukele en nuestro país de Salvador, algo lo cual muchos países alrededor del mundo ya lo quieren implementar y replicar. López Obrador dice que no sirve. Vamos a ver por acá, miren, en primer lugar les quiero mostrar estas palabras. Dice, en México, dice, lo que se necesita, dice, es lo mismo que ha hecho Bukele. Cero impunidad, cero privilegios, cero tolerancia, dice, con el crimen organizado. Oigan ahí, quiero que se le grave. Cero impunidad, cero privilegios, cero tolerancia con el crimen organizado. Necesitamos congruencia y mano firme para terminar con la violencia desatada en las calles de México, dice por acá. Y así hay muchas ciudades también en los Estados Unidos, como lo dijo el presidente Nayib Bukele, allá en Washington, ¿verdad? En CEPAC. Bueno, ahora, él compartía estas imágenes donde estaba con el presidente Nayib Bukele, que conversó con él, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Bueno, hasta se saludaron ahí de abrazo y toda la cosa. Bueno, él dice, lo considera su amigo. Aquí dice, ¿ve? En CEPAC, dice, con mi amigo, dice, el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Y el cambio, el cambio es posible y nadie lo ha demostrado mejor que él, ¿va? Es posible y nadie lo ha hecho de otra manera. Pero veamos acá, dice algo contrario a eso, López Obrador. López Obrador dice lo siguiente, miren. Para el presidente de México, acá, para el presidente de México, lo que Nayib Bukele hace en El Salvador no sirve. Insiste en que hay que darle abrazos a los homicidas. Bueno, en una entrevista, él le dice, mire, y usted, ella le menciona, bueno, y usted le dice, porque no quiere, cuando se menciona, ya hay muchos países, le dice, que están en este momento en conversaciones y en acuerdos para lograr replicar el plan Bukele, le dice. ¿Y usted qué es lo que piensa? ¿Cómo se ha sentido? ¿No se ha visto tentado a realizar lo que es usted también el plan Bukele, le dice? A lo que López Obrador le responde, no, eso no sirve, le dice. Lo que está haciendo Bukele no sirve. Bueno, ahí está. Así le dice, vamos a ver por acá, me dice, quiero ver unos segunditos, a ver. No se los quería poner, sino que se los estaba parafraseando por el hecho de que es un programa, este es otro canal de YouTube, ¿verdad? El de política y más, así es que por eso, vamos a medio escuchar por acá, mis amigos. Vamos a ver la respuesta que da. Aquí, vamos a ver solo la respuesta de López Obrador, mis amigos, vamos a ver. No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. Ahí está, mis amigos. Esa es la respuesta cuando le dice todo lo que yo les mencioné, que el presidente Nayib Bukele ha logrado en nuestro país de Salvador erradicar la delincuencia y ha metido a miembros de estructuras delincuenciales, así como también niños y jóvenes tras las rejas, porque nosotros vimos, ellos ya utilizaron eso, ya están queriendo defender a esos de 12 entre 15 años, los cuales fueron capturados porque son miembros de estructuras delincuenciales y ya estaban haciendo extorsión en las mismas escuelas y al mismo tiempo reclutando a más dentro de las escuelas. Nadie sabe mejor que nosotros cómo inició eso, ¿verdad? Nadie sabe mejor que el pueblo salvadoreño cómo iniciaron las estructuras delincuenciales en nuestro país. Así es que nadie más puede decir que, o que son blancas palomitas y que no va a pasar nada, que solo eso es una locura de bichos. No, eso no se va a permitir. Así es que ya se dijo, ¿verdad? 20 años mínimo para esos los cuales andan haciendo eso. De 12 a 15, de 12 a 18 años, mínimo 20 años tras la reja, ¿verdad? Ahora no es de que van a darse con guantes de seda ahí, que ley del menor infractor, no existe ya en el territorio nacional eso. Esa fue una receta fallida que llegó a nuestro país de Salvador desde los Estados Unidos, lo ha mencionado el presidente Ray Bukele. Así es que ahí le pregunta ella, ¿Bukele ha capturado, le dice, a miembros de estructuras negociales, pero dicen que son algunos inocentes y ha capturado a niños, le dice también. Y entonces, esa es la respuesta que da López Obrador, la que ustedes acaban de escuchar, cuando le dicen, usted no se ha visto tentado a querer hacer lo mismo, y él, esa es la respuesta, la que les acabo de, una vez más. No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. No se puede. Bah, esa es la respuesta que él le da cuando ella le pregunta eso, ¿verdad? Si puede, si ya se ha visto en algún momento tentado a hacer lo mismo que ha hecho Bukele en nuestro país de Salvador, y le dice, no, es que eso no se puede. No sirve. Eso es irracional, le dice. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? Así es, él trata de irracional. Las medidas del presidente Nayib Bukele, así las llama, irracionales. Que no sirve para nada, dice. Bueno, ellos son de los que mantienen que mejor hay que darles condiciones, hay que atacar desde las raíces. Claro. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo el presidente Nayib Bukele? ¿Por qué tenemos proyectos de mi nueva escuela? ¿Por qué tenemos mejoras en salud? ¿Por qué tenemos mejoras en educación? ¿Por qué tenemos las mejoras? ¿Por qué se está brindando todas las condiciones? ¿Por qué vemos los cubos en las comunidades? Y darle, digamos, maneras de cómo poderse superar a los niños y jóvenes. Se les da sanos lugares de esparcimiento. O sea, se están atacando las raíces de todo eso, mis amigos. Pero no vamos a esperar a que crezcan estos nuevos niños y que los miembros de estructuras negociales simplemente porque a estos niños, a la nueva generación, se les está brindando las condiciones, ellos no van a hacer nada. O que con que les diga, mira, pero es que ya las nuevas generaciones ya tienen nuevas condiciones. Pues sí, pero los que ya crecieron, pues, todos esos miembros de estructuras negociales que ya están ahí, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, el presidente Nayib Bukele dice, no vamos a esperar. Entonces, se están cambiando las bases, las raíces de los problemas. Claro, se está. Pero con los que ya están, con los grandes, con los viejos, como decía mi abuela, que ya son miembros de estructuras negociales, los iban a dejar ahí que anduvieran. No, porque iban entonces a cambiar lo de la raíz. No iban a permitir que las nuevas generaciones crecieran sanas. Así es que había que sacarlos, mis amigos. O sea, es ilógico decir que hay que atacar las raíces, pero hay que dejarlos libres todavía, los que ya están maleados. Verdad que no se puede. O sea, hay que meter tras las rejas a los maleados y a las nuevas generaciones. Hay que llevarlas por el buen camino. Eso es lo que tiene que pasar. Pero acá dice que no es así. Dice que el presidente de Bukele está equivocado, está errado. No es así. Violencia no se contrarresta con violencia, dice. Así es que eso es lo que él mantiene, ¿verdad? Bueno, y que ellos están obteniendo mejoras, pero con abrazos. Así es que yo no sé qué es lo que piensan ustedes, pero esa es la forma en la cual él piensa, ¿verdad? Así es que dice que es irracional lo que hace el presidente Nayib Bukele. Lo dijo el presidente de México. Bueno, ahí está. Saluditos, mis amigos. Voy dejando este segmento informativo. Los dejo con esas declaraciones. No les puedo colocar todo porque es el, como les digo, es el video de alguien más, ¿verdad? De otro creador de contenido. Así es que simplemente les dejé la respuesta que da ante la pregunta López Obrador. Saluditos ahí para todos. Gracias ahí a María Mejía. Gracias para Dinora Samán. Gracias para Ricardo Figueroa. Dice, aquí a El Salvador nadie tiene que venir a decirnos qué tenemos que hacer. Dice, el señor presidente Bukele es bien claro con el mundo entero. Si no ayudan, no estorben. Correcto. Aplausos ahí para el comentario de nuestro amigo. Aplausos, por favor. Definitivamente tiene toda la razón. Así lo ha mencionado el presidente Nayib Bukele. Si no van a ayudar, que tampoco estorben, ¿verdad? Así es que él se lo dijo claro. Le dijo, miren, si ustedes lo que quieren hacer es ayudar, bienvenidos sean. Si lo que quieren es viajar, conocer cualquier cosa, ¿verdad? O ayudar económicamente para cualquier situación en nuestro país de Salvador, proyectos. Bueno, bienvenido sea. Pero si ustedes van a aportar dinero a querer a cambio de esa aportación o de esa ayuda, querer que puedan incidir en las decisiones del pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele les dijo, no, Neles Pasteles, ¿cuál zapato? Saco leco. Mejor, salud, lulú, les dijo. Hasta la vista, les dijo. Mejor que les vaya bien y que Dios los bendiga, les dijo el presidente Nayib Bukele. Pero, ¿a incidir en las decisiones del Salvador? No. Acá, los únicos que tienen el poder de decisión referente a lo que sucede es el soberano, les dijo. Y yo, a ellos es a que me debo, dijo el presidente Nayib Bukele. Así es que, mis amigos, bendiciones para todos. No olviden dejar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Y, por supuesto, estén pendientes ahí que vamos a continuar llevándoles la información de lo que ocurre a lo largo de este día. Gracias ahí por el comentario, Ricardo Figueroa. Saluditos para Dinora Saman. Gracias también ahí a LG. No es irracional, dice. Amlo solo abrazos y ahí tienen como se ha disparado la violencia en México, en El Salvador. Se está atacando las raíces. Así es, correcto. Por eso les digo, mis amigos, el presidente Nayib Bukele ha sabido de una manera bastante inteligente llevar las dos cosas al mismo tiempo. Pero sería algo ilógico el decir, vamos a brindar mejor educación, lugares de sano esparcimiento, mejores empleos, vamos a impulsar la economía. Pero vamos a dejar por ahí a los miembros de estructuras de negociales. ¿Cómo va a crecer la economía? ¿Qué van a pasar con las escuelas? Aunque sean nuevas, aunque sean mejoradas el sistema de educación y todo. Pero ahí van a llegar. Ahí estamos viendo cómo están llegando los miembros, cómo hacían en el pasado y cómo están queriendo hacer aún. Los miembros de estructuras de negociales llegaban a las escuelas y de ahí reclutaban a los niños. Así es que no se puede, ¿verdad? Lo que hay que hacer es, como él ha dicho siempre, meterlos tras las rejas porque así ya no dañan a nadie, ¿verdad? Y ahora, sí, a trabajar directamente entonces con las nuevas generaciones. Y se está haciendo. Bueno, saludos ahí para Oscar Hernández. El presidente dice que el gobierno no hace nada contra el crimen. Es porque es parte de ellos, dice por acá. Ya hemos escuchado, ¿verdad? El presidente Reuquele cuando menciona que en algún país, algún mandatario, si le dice que no puede contra la delincuencia, es mentira, dice el presidente Reuquele. Es simplemente porque son parte de ella o están coludidos, dijo. Así lo ha expresado, ¿verdad? Así es que que no me vengan con cuentos, dijo el presidente Reuquele, que no pueden, que no tienen los recursos. Es mentira, dijo. No quieren hacerlo, no tienen la voluntad porque son parte de ellos, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando una fruta se pudre, dice? ¿O una comida se arruina? Sí, claro, se bota, dice. Ahí está. Bueno, así muchos otros comentarios, ¿verdad? Saludos para mi amiga Yolanda Cazañeda. Saludos para Elsa P. Gracias una vez más por ese apoyo, por solicitar el like. Se le agradece de todo corazón. Mi amiga María Mejía, M. Luisa, saluditos dejando mi like, dice por acá también. Alfredo Lemus, ahí está. Que vaya a abrazar al Chapo Guzmán, mejor. Saluditos ahí, mi amigo. Gracias por el apoyo. Bueno, ya no les quito más de su tiempo, mis amigos. Placerazo compartir con todos y cada uno de ustedes. Así es que los veo en otro segmento informativo. Bendiciones. Dejen su like, dice por acá también Rafael Mejía. Bendiciones de Inora Saman. Una vez más, recuerden dejar su like. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Vámonos, DJ. Feliz fin de semana, mis amigos. Son famados, pues. O sea, de verdad, son famados. Vamos a comer. A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro verga y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta.